Hola amigos, mi nombre es París y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a comprobar si este método para quitar las arrugas de los tenis es un mito o es verdad. Primero que nada vamos a ocupar unos tenis que ya empiecen a tener arrugas, así como estos. Estos tenis tienen muy poquitas arrugas, ya que yo los cuido muchísimo todos y creo que son los que más tienen y realmente pueden notar ustedes que son muy muy poquitas, pero aún así nos va a servir para comprobar si esto realmente sirve. Entonces les voy a explicar cómo se tiene que hacer. Primero que nada una toalla que podamos mojar, esta que tengo aquí, que es más grande. Una toalla chiquita que nos va a servir para rellenar el tenis. Con esto le vamos a dar forma, agua y por último una plancha. Esto es todo lo que vamos a necesitar para emplear este método. Y pues la verdad es que sí estoy súper nerviosa por hacerlo porque no sé si vaya a salir bien, si no va a salir, si todo es una farsa, pero de verdad que está en todas partes. O sea, yo lo he visto en Facebook, en TikTok. Entonces, pues no sé, hasta en este momento lo he visto. Y me han dicho que según esto sí funciona, pero hasta no ver, no creer. Entonces, vamos a empezar primero con esta toallita. La vamos a introducir aquí para darle forma a todo esto y se estire. También pueden usar calcetines. Yo he visto que lo que normalmente usan son calcetines, pero se me hizo que podría funcionar mejor con una toallita. Esta toalla la vamos a mojar. Vamos a prender nuestra plancha que comienza a calentar. Obviamente la vamos a ocupar así. Y por mientras vamos poniendo esta toallita mojada aquí arriba. Tiene que irlo mojado justamente donde estén las arrugas. Esperemos a que se caliente un poco. Ahora sí vamos a ponerle la plancha arriba. Ok, eso suena muy intenso. Espero no estropear esto es Jordan. Entonces, ya, sea suficiente con eso. Ok, va bien, va bien. Voy a poner todo tu música. Pues creo que sí está funcionando. No estoy segura, pero sí se ve bien. Hay personas a las que sí les gusta los tenis con arrugas. A mí me gusta cuidarlos. O sea, sí se pueden evitar mucho mejor. Pero pues esto puede funcionar para los que de verdad sus tenis ya tienen arrugas gigantes. Ay, qué nervios. Ahora sí vamos a sacar el relleno para ver. La verdad, no sé qué tanto haya funcionado. Se siguen viendo poquitas arrugas, pero cosa de nada. Pero, pues ahorita vamos a comparar las tomas de antes y después para confirmar si realmente funciona. Y también lo voy a hacer con este par y les voy a enseñar. Porque este tiene todavía más arrugas. Ok, ahora sí lo voy a hacer con el otro. Este lo voy a hacer más rápido. Bien, ahora sí. No me gusta cómo suena eso. Siento que algo se está quemando. Me da miedo ahorita quitarle como la toalla y que esté todo negro o no sé, horrible de quemado. Pero supongo que por eso es el agua y la toallita para protegerlos. Entonces se está viendo muy, muy bien. Pero pues también tiene el relleno todavía adentro. Vamos a saber si realmente sí funciona ahorita que le quita el relleno. Estoy planchando un poquito más fuerte en donde hay más arrugas, donde se notan más. Y por último, lo voy a ver aquí. Muy bien. Creo que ahora sí es momento de saber la verdad y quitarle el relleno y ver si funciona. Creo que sí hay un cambio, ¿eh? O sea, no he visto el antes y el después. Pero sí se nota un cambiacín ahí. Siento que sí mejoró el asunto bastante. Ahorita igual les voy a hacer unas tomas para que puedan apreciarlo mejor. Porque, o sea, siguen viendo las arrugas obviamente, pero sí se controlaron un poquito. Yo creo que si le hago todavía más, se puede quitar o planchar más. Bueno, creo que todos ya lo comprobamos. Sí es verdadero, pero no creo que un 100%. Porque hablaban de que esto era súper milagroso y de que las iba a quitar totalmente. Todavía siguen quedando, pero la verdad no les voy a mentir que el top box se ve mucho mejor. Como que les da la forma del relleno que tú les pones. O sea, se vuelve como a inflar y sí le quita un poquito las arrugas. Entonces, si tienen un par que ya tenga muchas arrugas, sí lo pueden aplicar. Y definitivamente sí les va a reducir el daño un poco. Pero como les digo, no es nada milagroso. Y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden suscribirse, darle like a este video. Y también déjenme en los comentarios si lo intentaron, si les funcionó o no. O ustedes qué opinan de esto. Verdaderamente lo llegarán a aplicar. Muchas gracias y los veo en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!